No hay separaciones de pareja que terminen bien. Por más que algunos hagan esfuerzos por mostrarse civilizados y maduros, siempre quedan heridas que tardan años en sanar, si es que alguna vez sanan. Gloria Carra y Luciano Cáceres formaron una de las parejas más consolidadas y estables de la farándula. Pero el amor se terminó y empezó la guerra. Para colmo, tienen una hija en común, que ahora quedó en el medio del conflicto de sus papás. La onda expansiva de la separación afectó a todo el grupo familiar. Angelita Torres, hija de Gloria Carra, destrozó a Luciano Cáceres a pesar de haber convivido durante ocho años. ¿Trabajarías con Cáceres? Y mirá, me parece que todavía no, porque mi mamá se separó hace muy poco y yo la respeto mucho a mi mamá. No sé si eso sería algo que a ella le haría también. Quizás cuando pase el tiempo. Yo a él lo respeto mucho también. Es el papá de mi hermana, que es la luz de mi vida. Sí, van a ser familia todo el tiempo. Por eso. Pero este trabajo te suele cruzar. Sí, de hecho tuve una propuesta este año y él estaba ahí, pero no, no, yo voy a hacer otra cosa. Pasó más de un año y medio desde la ruptura matrimonial, pero los problemas entre Luciano y Gloria se fueron profundizando. Ahora la actriz le reclama a su ex marido que no cumple con la cuota alimentaria de Amelia, la hija de siete años que tienen en común. ¿Cuál es la situación entonces con Luciano? Estamos con audiencias por los alimentos para Amelia. ¿Luciano les pasa la cuota mínima que fijó la justicia? No. Él está pasando lo que él quiere y es muy poco. El juez fijó una cuota y él no la está cumpliendo. El tema de la disputa judicial por la cuota alimentaria de su hija lo tiene muy contrariado a Luciano Cáceres. Consultado por un diario digital, el actor solo se limitó a manifestar su fastidio. Publicaron información errónea. Que revisen bien el expediente que se cursa en el juzgado de familia de San Isidro. ¿Luciano Cáceres no cumple con la cuota alimentaria que fijó el juez? ¿O es una información errónea, como afirmó el actor? Enseguida la vamos a escuchar a Gloria Carrá, porque ayer estuvimos con ella y hablamos de este tema puntual. ¿Qué sabés vos, Andrea, de las cifras que estuviste averiguando? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto piden? En realidad, lo que están pidiendo es una actualización por el tema de, obviamente, de la inflación. Lo que tengo entendido de lo que hablamos con la abogada de Gloria Carrá es que están pidiendo entre 30 y 40 mil pesos. Esto no lo estaría pasando. ¿Y está pasando cuánto? No, no lo estaría pasando. Me hablaban de 10 mil pesos, pero también paga el colegio aparte, otros gastos que lo hace aparte. Yo hablé con Luciano Cáceres. Él, la verdad que me pide, por favor, respeto, que le está en manos... ¿Y quién le faltó el respeto? No, no, no. En su momento, cuando yo hablaba con él, acá hace dos días, un día, que respetáramos el tema de su silencio, que no lo quiere hacer mediático, que tiene su abogado... ¿Pero por qué no se lo dice a Gloria Carrá? Bueno, él va a tomar... Porque nosotros no nos metimos en la casa para preguntar a Gloria Carrá. No, no, por eso el abogado y él emitieron un comunicado desmintiendo esto que se había filtrado por parte de Gloria. Él lo que me dice es que lo único que quiere es cuidar a su niña y que, cuando yo le iba preguntando algunos detalles, me pidió que no le pregunte más porque no quería hablar más. Y sí, pude hablar con el doctor Daniel Feito, que, bueno, él deja manos de todo el... En principio lo venían a hacer cualquier padre, sea Maradona, Cáceres o... Sí, obviamente. ...Mongo, es poner la plata. Sí, sí, claramente. Y después puede discutir, pedir respeto... Bueno, no te cuento, te lo digo eso, yo hablé con un amigo de él y me dicen que es verdad que él, en efectivo, pasa 10 mil pesos por mes, pero a eso... Pero yo creo que lo que no entiendo, es decir, el juez dice, tenés que depositar 25... Bueno, pero para la cuota alimentaria no es solo efectivo, él paga el colegio, la obra social de los cuatro, incluida Angelita, todos los gastos de la casa, luz, gas, teléfono, y él dice que atiende a 60 mil pesos. Si es todo correcto, como lo estipuló el juez, ¿cuál es la discusión? El entorno de él dice que como ella ahora está trabajando menos, ella necesita más efectivo, y él no puede pasarle más de 60 mil pesos, porque si él le da 60, igual tiene que pagar todos esos gastos, y él lo mismo se quedaría con 10 en efectivo. De todos modos, también la versión de Gloria es diferente, ¿no? No digo ni que esté bien ni mal. Y está, bueno, lamentablemente, de rehén, entre comillas, la niña, ¿no? El colegio cuesta 4 mil 500 pesos. No, pero en el entorno de él y de ella dicen que la niña está mucho con él y que es muy buen padre. No, sí, en ese sentido sí, sí, voy a hablar de rena. Él paga hasta el sueldo de la empleada doméstica. Vivi Cosman, que es la abogada que representa a Gloria Carrara, lo que dicen, entre otras cosas, es, ella tenía mucho trabajo al momento de contraer matrimonio con Cáceres, pero tras el nacimiento de su hija, en el 2009, hizo un impasse en su carrera, y esto fue lo que hizo que, de alguna manera, él creciera laboralmente, y me parece que ahí también hay un tema, el hecho de que él haya creciido, no, a ver, yo digo lo que argumenta, estoy contando lo que argumenta la abogada, ¿eh? No es contra vos, obviamente, pero qué argumenta. Es, ella, él ahora, creció actualmente, es un hombre que hace tiras, es protagonista, quiero terminar con esta frase nada más, es protagonista, cuando ellas, cuando ellos se conocieron, no era esta la realidad de Luciano Carrara, esto es lo que argumenta la abogada de ella, eso es lo que estoy contando. Decirle a la abogada, a ver, él llegó a ser protagonista de una novela, y fue creciendo en su carrera, porque tiene talento, no porque ella dejó de trabajar. Ella lo llama todos los días vos, absolutamente, yo la banco a Gloria. Porque ella dice que ya hoy se dedica. Los dos son muy talentosos, y los dos son muy buenos actores, bueno, todo lo que quieran, pero digo, ellos eligieron tener el hijo. Igualmente los hijos. Sí, ella lo que dice es que hoy, digamos, su nivel económico bajó el de Gloria, y no es el mismo que tenía. Esto es lo que me dice el entorno de él, que ella todos los días llama para pedirle más efectivo, y él le contesta lo mismo, pago la mocama, la luz, el gas, el teléfono, toda la atención de la casa, te doy 10 lucas, a ver, te estoy contestando, me casas a mirar lo que le estoy diciendo. Entonces él dice que él no le puede más, le estoy terminando una información, él no puede pasar más de 60 porque él no gana para eso, de hecho está haciendo un evento ahora en Cafayate, porque está todo el tiempo generando. ¿Cómo no llega a 60? Un evento son 20 lucas para un cácero son 30 lucas. Bueno, pero los actores no trabajan todo el año de la misma manera. Pero yo lo que digo es lo siguiente, primero, hay una cuestión que es cierta, cada vez que un matrimonio se casa, y los dos son trabajadores de lo que sea, siempre la mujer en general deposita mucho más en el hogar, cada vez que hay un chico. Por eso él mantiene toda la casa desde que se fue. Primero y principal. Segundo, cualquiera de nosotros puede decir, digamos, que con 10 mil pesos mucha gente gana el mínimo que son 12 mil, eso está claro, pero también es cierto que vas al supermercado de clase media y con 3 mil pesos no le llenas el changuito una vez. Bueno, pero una casa se mantiene entre dos, no entre uno solo. Exactamente, pero ahí el tema es el siguiente, es desde que se separaron hasta ahora, que no sé cuánto tiempo hace, pero no hace demasiado, ¿Cuánto tiempo le tarda a ella, digamos, en recuperar su lugar? Están peleando por un dinero que le corresponde a uno o al otro, pero saben que está este versito de los actores de que no cobran, ¿sabes cómo me tienen? No, pero esperá, esperá. Harto. No, no, igualmente. Firman contratos de 200 lucas, de 400 lucas, y después dicen que no tienen más pagos. No, y además, perdón, no está rubricado esto, según la abogada, porque tenemos también entrevista con la abogada de Gloria, esto está rubricado en actores, digamos, tiene, digamos, todo investido. Exactamente. Y te digo más, si él deja de pagar, no creo que no esté pagando la cuota, si no la está pagando, lo que debe... Si la está pagando, el problema es que son 10 mil pesos de efectivo. Exacto, y lo que está esperando, digamos, lo que ella tiene que hacer, o ya lo tiene que haber hecho, es mandar una carta de documento, porque si vos lo arreglás de palabra, pero no lo tenés por carta de documento, no va para atrás el acuerdo. Este es un tema que...